Una gran multitud viva tras él Y una pobre mujer llega de fe No miró la multitud, fue el rey y tocó Asuvo a la mujer que fue y tocó En el morgue del vestido del Señor Viento salió de él y ella sanó Y si de todas luces salas también Son el pueblo del alimento y orgulloso Una parte quería en el Señor Pero el resto es negrito y curioso Hoy en día los encuentras a un peor Y pasuvo a la mujer que fue y tocó En el morgue del vestido del Señor Y tú salió de él y ella sanó Y si de todas luces salas también ¡Y si de todas luces salas también ¡Ay! Y si de todas luces salas también Tu alma dijo a mí, te digo a mí, y hoy saldado estoy, perdóname. A supo a la mujer que fue con vos, el borde del destino del Señor. Y tú salió de él, y ella salió, y si le tocas tú, salas también. A supo a la mujer que fue con vos, el borde del destino del Señor. A supo a la mujer que fue con vos, el borde del destino del Señor. A supo a la mujer que fue con vos, el borde del destino del Señor. A supo a la mujer que fue con vos, el borde del destino del Señor. A supo a la mujer que fue con vos, el borde del destino del Señor. A supo a la mujer que fue con vos, el borde del destino del Señor. A supo a la mujer que fue con vos, el borde del destino del Señor. A supo a la mujer que fue con vos, el borde del destino del Señor. A supo a la mujer que fue con vos, el borde del destino del Señor. A supo a la mujer que fue con vos, el borde del destino del Señor. A supo a la mujer que fue con vos, el borde del destino del Señor. A supo a la mujer que fue con vos, el borde del destino del Señor. ¡Aleluya! Por la mujer que ruido Ismael El bode del vestido del Señor Frist entscheó de él Y ella salvó Y si te tocas tú, sanas a mí. Asunta la mujer que fue y tocó. El poder del vestido del Señor. El poder del Señor. El poder del Señor. El poder del Señor. Y si te tocas tú, sanas a mí. Amén. 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 que todo viene de tu mano maravillosa, toma el control de cada uno de nosotros te amamos y te bendecimos en este dulce nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo Amén, tomamos asiento mi hermano y a ver si Dios me ayuda esta mañana a dar unos pequeños testimonios para que nuestra fe aumente mayormente en este día que necesitamos que la fe suya y la fe de cada uno de nosotros aumente sabemos nosotros que sin Dios nada somos sin Dios en esta vida y sin creer en algo nosotros estaríamos derrotados pero Dios es un Dios rico y grande en su todo me acordaba mientras estaba orando en mi tiempo y a mi elaboración esta mañana a ustedes me quedan dos meses para jubilar y tengo y hay unos problemas con los papeles para que Dios los solucione y salga todo bien y esperamos que Dios sea bendiciendo y Dios sea orando queremos sacarlo del AFP y pasarlo al sistema antiguo como tengo años trabajado también en el sistema antiguo así que ojalá Dios sea orando también tuve ayer en Granero mandaron muchos saludos hermanos de Granero hermanos de Constitución hermanos de Quilpue y también hermanos destacados abajo mandaron muchos saludos para este lugar donde pudimos ver que Dios está orando grandemente en su misericordia hay cosas que nosotros no podemos explicarla no tiene explicación yo años atrás trabajaba con el doctor Méndez un cirujano y ese día mi hermano esa mañana Dios llevó una paloma infectada a mi ventana y yo pensando que esa paloma tenía hambre me me furucaba de lado a lado cuando vi que tenía su bopín lleno de excrementos hermano era una cosa impresionante la tomé y fui a la cocina le mojé un pancito y pensaba que tenía hambre y no tenía hambre luego sentí de orar por ella y el diablo decía ¿cómo hay a orar? una paloma y mira donde está aquí con un médico y ¿qué van a decir ellos? bueno ya vencí mi mente y luego oremos la paloma y esa paloma empezó a correr de ventana a ventana se dio la vuelta y votó todo es una cosa que no tiene explicación pero Dios si la tiene esa paloma estuvo todo el día conmigo y en la tarde cuando me vine decía el doctor y la señora María esa paloma entró y te buscaba por toda la casa porque Dios es un Dios rico y me hacía recordar esta mañana que el miércoles fuimos a orar por un enfermo de 70 años desahuciado de la ciencia médica lo dieron diagnóstico para la casa y ahí me dijo yo en mi vida fui bien maluro no era un creyente de Dios pero hoy día que estoy en esta condición para que la voy a mentir me dijo haga lo que quiera usted conmigo y que podíamos hacer nosotros no podemos hacer nada y empecé a hablarle del evangelio a hablarle de la escritura que dio el mismo de ayer de hoy por los siglos Dios el que nos crió Dios el que nos formó dice antes que nacieses en el vientre yo te formé nosotros si miramos una diapositiva aquí en este momento y viéramos en el concurso de cuando nuestros padres nos engendraron quizás pueden haber 100 genes corriendo hacia el óvulo y todos llegan al óvulo para ser engendrados quizás algunos quedaron metidos en las trompas de farropio otros quedaron no pudieron llegar no tuvieron la capacidad pero llegaron 100, 50 que eran llegados y todos punteando pero ese óvulo solamente le abre al que está predestinado pero la pregunta es ¿quién lo predestinó? la pregunta es ¿quién lo creó? hay un Dios más allá que todos tienen capacidad de engendrarse pero uno le abre entra le corta la cola y se cierra ¿quién puede hacer eso? no hay ni un hombre aquí en la tierra solo el creador y entonces fui a orar por este varón 70 años y él contaba como la gente sus compañeros de población lo han ayudado lloramos mi hermano y hablamos con él mi hermana me acaba de decir ahora que ese día después se desprendió se desprendió su cuerpo se limpió se orinó como dos litros y el día está sanito es algo que no tiene explicación es algo que solamente lo hace Dios porque Dios tiene que probarle a ustedes que él nos creó que él nos formó antes que esté por más en el vientre tú venías predestinado de antes a la fundación del mundo luego mi hermano Elías pastor de constitución estuvo como 20 días o 25 días en México para esta semana pascual y le tocó orar por una hermanita que le traía a su niño que había nacido mudo de nacimiento dice que en ese grupo en esa convención ese día había como dos mil personas y lloraron creyendo que para Dios no hay nada imposible y la sorpresa fue grande porque después que oraron vinieron a la otra vez a la otra a la otra reunión el niño vino a dar testimonio con la madre que había sido sanado y le preguntaron al niño cómo se llamaba dio su nombre y salió corriendo por la congregación cómo estaría contento yo yo miro esa paloma y mi hermano cuando después que ya fue sanada después que votó todo cómo y cantando mi hermano cuan agradecido nos sentimos mi hermano cuando algo imposible que lo podamos sacarlo y dio un momento y se desprende ese es Dios el gran sanador hay un perro aquí pastor alemán en mi tiempo y andaba con su con su colita rastrándola así mi hermano y a mí se me ocurrió hablar allá afuera oraba y después de un tiempo se perdió mi hermano este perro y lo tenía un vecino por ahí y era tremendo roto y un día vino corriendo mi hermano papá pum saltó y me dio un beso qué perro más agradecido yo dije qué le pasa a este perro si no lo conozco pero no se acuerda vecino que usted oró por él Dios lo había sanado lo que el hombre no puede hacer Dios lo puede hacer lo que es imposible para Dios para Dios nada imposible por eso es que ojalá nosotros nos mantengamos siempre creyendo vamos al médico o vamos a ser ideólogos o a quien vamos mi hermano nos pueden decir que tenemos miles de enfermedades y es verdad este cuerpo está podrido no tiene nada bueno se enterró una espina usted y a los dos días ya tiene pu este cuerpo no tiene nada bueno pero hay un Dios que puede hacer algo hay un Dios un Dios real y verdadero cuando vaya al médico mi colega como un médico cuando fui el 93 me dijo usted ya no va a poder más seguir trabajando en su trabajo porque usted tiene reumatismo a la cintura estáis perdido y hasta aquí estamos hoy día Dios es un Dios grande Dios es un Dios real y verdadero Dios es un Dios que conoce todas las cosas porque mi hijo ese reumatismo se te viene a la célula de tu cuerpo y va a llegar cuando usted es más viejo ya hoy día estoy por cumplir 65 años ya se te va a ir a las manos y a los pies pero gracias a Dios que hasta aquí Dios nos ha dado vida porque Dios es el gran Dios real usted nunca debe asustarse con el diagnóstico médico el problema es que nosotros no estamos capacitados para que el médico nos diga usted tiene cáncer viene un complejo nos bloqueamos en la mente nos asustamos amén y la persona se decae se deprime porque no estamos acostumbrados a que nos digan la verdad nos gusta la mentira amén amén y nosotros no estamos para vivir en mentira amén ¿a usted le gustaría la verdad esta mañana? amén la verdad ofende y escandaliza amén amén la mentira siempre hay que agregarle algo agregarle algo a esa verdad y a la y a la larga se va haciendo una mentira horrorosa amén la verdad rey amén amén entonces usted y yo debemos amar la verdad amén el dijo conoceréis la verdad y la verdad y la verdad o libertará amén por eso que estamos contentos mi hermano y estamos creyendo señor que nosotros no somos nada sin él amén él es el Dios grande como Dios permitió que mi hermana Frecia Ávila inválida de sus caderas con muletas ahí en Copiapó en Paipote que se anegó todo eso en agua en lodo a un metro y medio de altura de lodo de barro y la casa de ella quedó a un metro con lodo y ella pudo mantenerse por 28 horas o 30 horas arriba del respaldo de un sillón agarrado de 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 la ventana esperando que alguien la sacara usted puede decir casualidad no Dios sabe que esa estuvo 28 horas o 30 horas esperando hasta cuando llegaron 7 personas y la sacaron pero no le pasó nada amén Dios siempre nos cuidaré él dijo no te dejaré ni te desampararé amén cada escritura estará cumpliéndose en cada creyente y tendremos un testimonio vivo de que realmente Dios vive y cada escritura que está en este libro llamado Biblia que es un libro que tiene 66 libros fue escrito por 40 hombres amén y el último de los 40 el mismo Jesús resucitado le dijo escribe ve y escribe yo soy el que estuve muerto ahora estoy vivo y vivo por los siglos de los siglos y quien fue este último hombre que Dios permitió para que escribiera el libro del apocalipsis la iglesia de ese tiempo lo condenó lo condenó por brujo porque este hermano Juan que era uno de los apóstoles más jóvenes que tuvo el Señor él tenía un deseo en su corazón de tomar todos estos pergaminos y sacar esta lo que nosotros llamamos hoy día Biblia pero la iglesia de ese tiempo lo condenó y lo hizo hervir 24 horas en aceite como Dios pudo librar a un hombre que no se quemara vivo que no le quedara ni una cicatriz este Dios no tiene explicación amén este Dios no tiene explicación tomó a nuestro hermano Juan lo condenó a la iglesia de aquel tiempo lo consideraron brujo lo hicieron vivir 24 horas en aceite hirviendo lo mandaron lo desterraron a la isla de Pasmo una isla llena de araclanes de serpientes pero ahí Dios lo cuidó y ahí nuestro hermano Juan escribió todo el libro en dos años el libro de la revelación Dios es un Dios real Dios es un Dios grande Dios es un Dios que no tiene límite ¿por qué no tiene límite? porque la fe hace todo mi hermano ¿cuántos esta mañana necesitan fe mi hermano? fe para creer no lo que se ve sino creer lo que no se ve fe es algo que solamente Dios la da mi hermano usted por fe tiene que creer esta mañana que aquí está sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús y eso es su alma no es este cuerpo es su alma amén y cada hermano y hermana tenemos que estar creyendo en esta hora que lo que falta en nuestra vida Dios lo va a hacerlo amén entonces el Señor enseñó en su día y dijo después que él resuvió dijo id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura entonces toda persona que está aquí toda persona que está alrededor del mundo toda persona que a veces no puede estar viendo quizá a través del internet podemos decirle que Dios es el mismo de ayer de hoy por los siglos Dios nunca ha cambiado nosotros como personas como personas naturales de esta tierra cambiamos podemos pensar una cosa mañana podemos pensar otra pero Dios no cambia podemos tener muchos científicos uno piensa una cosa otro piensa otro piensa otro pero cuando Dios tomó su científico de la palabra su palabra corrió en continuidad porque la palabra no la puede dirigir un hombre la palabra la va dirigiendo el Dios de la gloria y entonces dijo y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura entonces entonces cuando nosotros Dios nos permitió trabajar conocimos senadores conocimos presidentes bueno a mi Dios me permitió conocer presidentes jueces doctores de todo mi hermano y Dios permite hablarle testificarle que fuera de todo lo que Dios hay en esta tierra hay un Dios mayor tenía el doctor le güede me decía don Jorge pase me pasaba a su escritorio para que yo pasara a leer y a él le gustaba entonces él era un varón no muy alto pero era muy creyente él sabía que hasta cierto límite podía llegar y Dios hacía el resto y cuando y cuando nosotros estamos creyendo esta palabra como decía mi hermano recién en la hora que su hijo quería estudiar neurocirujano yo decía para Dios no hay nada imposible aquí un jovencito le decía yo a él Dios permitió que la universidad católica lo premiara y le dio a todas las carreras de arquitectura gratis es Dios haciendo la cosa yo le decía ¿quién iba a pensar años atrás que mi hermano Alex Santibáñez este año se recibía de arquitecto no lo sabíamos pero él se va a recibir no los jóvenes no le podemos colocar límite si Dios le da capacidad para Dios no hay nada imposible amén y entonces como decía el viernes ahora que me acordé su papá está aquí presente esta mañana él enseñó a su hijo si tú vas a estudiar arquitectura piensa ahora que tú eres arquitecto no que seré o no piensa tiene que pensar que tú eres arquitecto es lo mismo que le digo a usted si usted me dice que es creyente esta mañana usted tiene que estar pensando como creyente porque está pensando de otra manera está mal parado y como creyente para Dios puede hacer cualquier cosa aunque usted no sepa nada pero Dios lo ayudará y quizás este jovencito al papá le ayudó quizás su hermano le ayudaron quizás haciendo planos haciendo cosas pero ya está saliendo afuera está terminando su carrera y yo yo le digo a usted mi hermano Dios no ha dado la carrera más maravillosa que pueda nos dar la carrera de ser cristiano de ser cristiano verdadero no mezclado no cristiano verdadero que seamos cristianos con un testimonio vivo que realmente eres sanador que tengamos un testimonio vivo en nuestra vida que realmente hay cosas que yo no las podía cambiar no las podía sacarla pero Dios las saca tenemos que tener un testimonio vivo que hay cosas inmundas que yo quizás una persona yo nunca podía vencer dejar de tomar un trayito o quizás dejar de fumar o quizás quizás un hermano nunca yo pude vencer o dejar o dejar que Dios hiciera una obra en mí porque yo tenía un espíritu mujeriego veía una joven y me gustaba conquistarla me gustaba engañarla me gustaba mentirle pero cuando Dios me encontró cuando Dios hizo una obra él cambió mi actitud entonces ahora yo veo una joven y le puedo hablarle le puedo conversarle ahora si si usted mi hermano es casado ahora usted puede decir esta mañana damos gracias a Dios que Dios le ha permitido ser fiel al matrimonio no porque usted ya ha podido porque Dios le ha ayudado y usted puede pararse delante de su esposa y tener con su frente en alto su moral en alto no tener nada que lo condene y decirle a otra persona gracias a Dios me puedo parar delante de mi esposa que nunca la ha engañado y yo ya cumplí 46 años de casado y yo le puedo decirle esta mañana me puedo parar delante de ustedes y de cada uno y decirle gracias a Dios no es por nuestros méritos es por los méritos que da Dios no hay ningún hombre que pueda pararse solamente Dios por eso que él dijo en su día quien me puede reabrir de pecado yo trabajé más de 20 años con puras damas me iba a buscar para hacerle su diseño su trabajo a la casa y luego me llevaba y Dios permitió ahí está mi esposa nunca pasarme de la raya siempre mantenerme clamando y orando le dan gracias yo les puedo decirle que hay un Dios que usted lo va a cuidar porque este Dios usted lo cuida hay un Dios real y verdadero ¿cuánto lo pueden creerlo? ¿cuánto quieren creer en su corazón que su matrimonio Dios los puede cuidarlo? ¿cuánto lo pueden cuidarlo? ¿cuánto lo pueden los jóvenes que se van a casar dirán oh está difícil hoy día ser fiel no, para Dios no hay nada difícil esto depende de la mentalidad que tú tengas estamos aquí esta mañana para darle la gloria para darle la honra para que usted y yo podamos decir somos un testimonio vivo porque usted tiene que ser una persona que tiene que ver al Dios real en su vida y cuando usted ve al Dios real en su vida usted podrá decir yo no soy el que se ha cuidado haz Dios Dios que me ha ayudado amén amén entonces usted puede pararse esta mañana y poder testificarle a otra persona de que Dios es real Dios Dios es verdadero Dios es sanador y lo que dice su palabra se cumple porque Él nos cuida porque Él nos protege entonces si algún hermano esta mañana está aquí delicado para Dios no hay nada imposible si algún hermano aquí le ha fallado a su esposa recuerde la Biblia dice que usted debe confesarle a su esposa la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia más con la boca se confiesa para salud y cuando un hermano o una hermana han vivido en engaño y han vivido engañándose el uno al otro es porque nunca se van a hallar bien van a vivir peleando van a vivir a irao es porque un demonio de adulterio está adentro y la única manera de sacar ese demonio de adentro es confesando la única manera de sacar ese demonio de adentro es reconociendo la palabra confesar significa reconocer que esa persona pueda reconocer delante de su esposa o de su esposo decirle viejita te he engañado he sido un mentiroso he sido un fraude y luego si tú me perdonas me ayudarías a ir donde esa mujer donde fallé una confesión no tiene que ser a medias el creyente tiene que tener un testimonio vivo un testimonio vivo en su vida de que Dios lo va a respaldarlo y su siervo enseñó que si esa mujer con la cual tú caíste fallaste mentiste y ella está casada dijo tú no debes confesarle eso delante del esposo debe hacerlo con ella y tu esposa por causa de que hermano porque tengo que hacerlo dijo porque cuando tengamos que comparecer allá ante el trono blanco ella me va a acusar de adulterio ella me va a acusar que no lo hice solo lo hice con este varón y este varón ahora va con su esposa a confesarle que falló uh que silencio esto saca roncha porque vivimos en un mundo hipócrita vivimos en un mundo mentiroso vivimos en un mundo lleno de engaño y verdad muy poca pero la escritura dice conoceréis la verdad y la verdad os libertará cuantos dicen amén esta mañana cuantos quizás en su matrimonio han caído en adulterio y no lo han hecho bien y están calladitos pero recuerde yo no me preocupo por eso llegará la hora el momento que Dios te venga a buscar y si Dios te quiere salvar para no llevarte al infierno tú vas a reconocer vas a sentir algo que tienes que arreglar pero mientras viva 30 40 50 60 70 años va a vivir siempre tú en la incertidumbre porque tiene algo escondido lo siento hermano de monasí por ejemplo como un ejemplo cuando la gente está en la cárcel y se roban uno a otro se persiguen solo yo estuve tres años predicando en la penitencia la gente se persigue y cuando salen afuera se persiguen y andan mirando lo mismo que la desconfianza porque piensan que aquí afuera le va a suceder exactamente lo mismo les cuesta tuve un joven que tuve que elevar carta hice una carta que lo conocía de niño porque la penitenciaría lo tenían como el mandado para todo es muy terrible y el hermano de él me dijo pastor me dijo usted si podemos hacer algo y la presentamos con 15 años que tenía de condena le dieron la salida jovencito estuvo dos años encerrado en su casa y cuando yo iba a jugar con su con su hermano lo encontré y ahí le hablaba tú tienes que vencer tú tienes que ganar esta batalla hay un Dios real hay un Dios verdadero es terrible cuando la gente queda aislada es terrible cuando la gente cuando hay personas adentro mi hermano que son como podríamos decir nosotros esta mañana para que no suene feo no encuentro la palabra es terrible para ese joven que tiene que pasar a veces por la galería y todo lo de esa galería quizás sean 20 sean 30 lo han tomado como un estropajo ahí se me entienden ahí y es terrible encontrarse con la realidad porque hay una realidad quizás ese joven nunca le hizo caso a papá y a mamá quizás ese joven fue un papá descritiriado podríamos decir nosotros un papá sin gracia que dejó su esposa abandonada porque justamente el papá de esa familia dejó a su esposa con nueve hijos y abandonó su esposa y entonces estaba demencia pensando él que con la mujer que se casó no era su esposa pensando que sus hijos no eran de él eso es demencia y yo yo les quiero decir a todos ustedes aquí esta mañana cuando Dios formó la familia dice su siervo el profeta después de darnos él la palabra lo mejor que nos ha dado en nuestra esposa entonces como usted y yo debo amar lo que Dios nos ha dado entonces la pregunta es ama usted a su esposa esposa ama usted a su esposo entonces encontramos este un mundo desenfrenado es un mundo lleno de mentira es un mundo en el cual nos encontramos que no hay verdad la 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 señora del doctor me decía Jorge que te pasó que llegaste tarde hoy día y me quedé dormido le decía y me decía y tenía la desfachatez de decirme que te quedaste dormido es verdad porque el otro ah no que el niño no me fue dormido anoche es que el vecino tenía música fuerte viven mintiendo y no enfrentan que hay una verdad la verdad la verdad ofende y escandaliza y la gente cree más me perdonan aquí los que me están escuchando la gente vive más en la mentira que en la verdad señor juez aquí estoy presente los señores creyeron me acorralaron y lo que están colocando es una mentira yo fui a dejar a mi hija que la atropellaron y tomé una calle equivocada y ellos están colocando esto pero aquí se reparte esto señor juez le estoy diciendo la verdad le dije yo ¿sabe el problema usted señor juez que tiene? es que usted aquí en más del 99% de la gente miente no dice la verdad me quedo mirando usted tiene actuario tiene todo y cada cual le miente y yo que vengo esta mañana y estoy diciendo la verdad no me cree ese es el problema dije no tengo problema de pagar el parte no, no, no pero quiero decirle una verdad hay una verdad y luego salí pagué el parte y salió a mirarme para afuera hay siempre hay una verdad que va a escandalizar porque viven en la mentira viven en el engaño usted y yo ojalá Dios nos ayude a sacar el engaño a sacar la mentira y que ojalá cuando usted alguien testifique de usted puede decir ese varón o esa varona ellos dicen verdad no hay mentira amén 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 oh Dios no dé fuerza ahora pregunto esta mañana cuántos aquí de nosotros somos mentirosos amén 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 ¿cree usted que Dios puede sacar la mentira amén 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 la esposa podrán decir esta mañana Dios saque la mentira amén quizá llega su esposo a la casa y le dice ¿qué pasó viejita que no hay nada hecho es que está estado con mi cuerpo malo y no ¿quién se quedó? quizá viendo una teleserie amén amén quizá se quedó viendo la doctora Apolo amén amén y descuidó parte de su labor de casa y cuando llega el esposo le pregunta y ella miente amén amén y esa mentira la tendrá que llevar llevar taparla es como si yo le pregunto al hermano a un hermano oraste tú ayer y el hermano X me dice hermano no oré bueno y que si me dice que oró y no oró amén amén encontré dos jóvenes estos días de X iglesia y le dije ¿cuándo Dios te llamó? Dios me llamó a los 12 años hoy día tengo 27 años y le dije yo ¿cuántos mensajes del profeta has escuchado? uno me dijo uno en 15 años y le dije ¿cómo tú has escuchado un mensaje del profeta uno en 15 años y cómo tú vas a ver si su pastor te está diciendo la verdad o no? amén amén gloria a Dios la verdad es rey amén amén que Dios nos ayude mi hermano amén amén no es mejor decir no mano flore no he orado amén para qué mentir pero a veces la flor la mentira si oré es como un día le dije a un anciano y yo me remataba después decía ¿para qué me metí en este problema? le dije a ese anciano cuando tengas un problema dímelo y se agarra al anciano de lo que le dije y después cuando me va contando el problema dijo uy y yo por aquí voy a hablar estaba enredado hermano eso creo que me entiendan mi hermano Dios es el mismo de ayer de hoy por los siglos este evangelio va a ser predicado con un testimonio vivo y si usted quiere hablarle a otra persona que lo que usted le esté hablando sea vivo aquí adentro sea real porque un día estaba en una reunión internacional en Perú y estaba viendo un predicador de Ecuador un tremendo predicador un exhortador de la palabra hermano extraordinario y lo miramos a los ojos y no me cuadró para nada el balón dije yo ¿qué me pasa? que estoy pensando mal pero mira usted como exhortaba las palabras uy era un maestro bueno me quedé tranquilo llegamos aquí a Chile pasó un tiempo y resultó que este pastor que era de Guayaquil y vivía en Milagro tenía dos mujeres su esposa en Guayaquil y en Milagro tenía una viuda llevaba ocho años viviendo con ella ocho años escondidos y era un pastor era un tremendo predicador un tremendo exhortador me trajeron un varón de México estábamos donde el hermano Peralta me dijo este es el varón que está imprimiendo y y tú le podías ayudar con el asunto de la literatura de la imprenta lo miré y le vi los ojos de adulterio y dije yo señor que me pasa como voy a estar tan loco pero sentí ya así como disimulado le di un CD y me miró así de reojo ya consulté de Estados Unidos si allá roto y andado con dos niñas en los ojos a veces la gente se acusa cuando no hay verdad los ojos hablan que me dice usted los ojos son la lámpara del alma y ver tremendos varones a nivel mundial y ver los que están en este problema este problema de adulterio este problema de ojos concupiscente este problema de una naturaleza que no puede ser fiel a su esposa por eso que nosotros debemos estar siempre creyendo que para Dios no hay nada imposible y usted tiene que creer en su vida en esta vida que si usted no confiesa su adulterio ese lo va a llevar a otro adulterio y ese otro lo va a llevar a otro porque es un espíritu que cada cierto tiempo tiene que alimentarlo y como no lo confiesa ni se aparta puede pasar dos años puede pasar tres años y de repente tiene que alimentar ese demonio ese demonio le pide comida o quizás el mensaje no sea tan bonito esta mañana no se preocupe yo no estoy preocupado yo estoy preocupado que usted y yo seamos libres porque llega a dar pena quiero decirle a ustedes que a veces tiene que enfrentarse a personas de 90 años y decir hermano soy esto 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 llega a dar pena ya se me ha tocado a un creyente también y a un creyente de aquí así que no nos hagamos muy los santos porque me ha tocado creyente de aquí que en el foro de la muerte han confesado y han restaurado su vida y Dios lo ha redicido teniendo mucho tiempo la oportunidad de arreglar su vida la han tapado entonces tenía un varón decía él hay algo que no llegaba un momento terminado que ese demonio lo tomaba y no lo dejaba libre hasta que engañaba a su esposa y saciaba ese espíritu y luego volvía atrás es porque ese demonio necesita alimento y tienes que alimentarlo pero si lo confiesas y te aparta ya no tienes nada más que reclamar porque luego tú vas a Dios y le dices Dios lléname este vacío que está en mi vida llénalo este vacío que está en mi vida sácialo con tu espíritu santo este espíritu de mentira que está en mi constantemente y usted lo reconoce confiesa se aparta sácialo ese hueco ese vacío que queda en mi vida con tu espíritu santo trae una rellenura una rellenura porque yo quiero ser un testimonio vivo no quiero ser un charlatán no quiero decir que este calcetín cuesta 5 mil pesos cuando me costó 500 pesos o me costó 300 pesos este es el mejor calcetín señor que le estamos vendiendo tenemos la promoción pa 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 y resulta que es un calcetín que le costó 30 pesos o 300 pesos 150 pesos y lo vende con un calcetín de primera esos son verdaderos charlatanes amén amén vale no me dicen mucho amén oh el que vende su bespilla aquí tenemos la mejor su bespilla del momento y la fue a comprar allá mi hermano si nosotros la hicimos no si fuiste a comprarla allá mentiroso oh no si ya le cambiamos el aceite y lo tenemos no mentiroso oh Dios tiene que limpiarnos amén 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 para que Dios pueda dar más de su espíritu tenemos que limpiarnos amén amén y si no lo limpiamos no puede haber más mi hermano amén no hay un testigo no vivo amén amén Dios quiere reflejarse a través tuyo y mío pero que seamos un testimonio vivo amén amén todos los comerciantes que hay aquí oh aquí estamos vendiendo el mejor calcetín que calcetín se los colocó una vez se arrugó todo y se echó para atrás amén 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 si me giran mi hermano penalta dijera esta es la mejor ceolla que la estoy vendiendo yo mismo la coseché y fue a comprar a la vega sería un mentiroso hermano pero él sabe que él sembró picó la tierra pasó el arado y luego hizo un hoyito y puso la la cebollita y luego empezó a crecer y luego salió una mata así sabe la cantidad de abono que le echó sabe todo y se la puede vender porque él tiene él trabaja en eso pero si él fuera allá a comprarle y mire aquí tengo lo mejor que he cosechado mentiroso Dios quiere sacar la mentira y por todo el mundo predicada el evangelio a todas las criaturas Dios tiene que sacar todo lo del mundo porque Dios es un Dios rico y grande en misilicordia Dios quiere que sus hijos sus creyentes no sean hipócritas no tengan doble estándar no tengan doble cara sean de una cara de una cara aquí la misma cara en la casa la misma cara en el trabajo amén amén ¿está contento esta mañana? ¿creen que Dios lo puede sanarlo? sanidad no solamente de una enfermedad una mentira puede ser una enfermedad años atrás no sé cuántos años atrás ahora el pastor Belisario Navarro me dijo hermano Flores podían ir a hablarnos un poquito de sanidad divina yo le dije pero hermano lo que me está pidiendo quizás no estén enfermos del cuerpo porque yo estén enfermos de la mentira hay enfermedades físicas enfermedades espirituales y quizás alguien esté enfermo espiritualmente y esté tomando cosas que no debe tomar y su mente puede que esté trastornada bueno le dije yo hermano voy a ir y cuando fui a predicar me puse a predicar y le dije mire hermano un pastor me ha invitado para estar con ustedes pero quiero decirle usted es jovencito hermano Rodrigo perdón usted usted ama a su madre ahí está su madre al lado de él entonces viene este pan joven no me dijo el joven ve él está enfermo o sea no hermano lo dijo el chico porque me está diciendo que usted la ama no es esto ah ven ahí está con su mamá ve ahí es un enfermo ya no ama a su a su papá o su mamá y el joven fue correcto hice otra pregunta ven estás de otra cosa y ese día estuvimos cinco predicamos y oramos por cada persona y lo más sorprendente que hasta el día de hoy me ha sorprendido cuando tomamos matrimonio joven y ella empezó a confesarme dijo yo dos años que estoy en adulterio pastor le dije yo arregle eso vea como y le dijo tú fuiste el culpable ay nos duele porque ese el esposo abandona a la esposa y cree que lo está haciendo muy bien y no sabe el daño que está causando a veces papá como puede un niño estar enfermo psicológicamente o mentalmente papá viene tiene un regalón la mamá lo corrige y el papá lo defiende automáticamente ese padre sin darse cuenta está engendrando odio en ese niño contra su madre porque no tiene la capacidad ese padre y esa madre de irse a su dormitorio donde no lo escuchen y conversar el problema si no les gusta en la mesa ahí y tienen hijos desenfrenados hijas desenfrenadas ¿quiénes son los culpables? papá y mamá por eso que estos días esta niña le pegó a su mamá la agarró del pelo porque el papá la estaba defendiendo porque los padres no han sabido enseñar recuerde conoceréis la verdad y la verdad os libertará que Dios nos ayude que Dios nos dé fuerza ustedes jóvenes que están por casarse ya nosotros con mi esposa estamos jubilando porque mi hija mayor tiene 30 años y mi hijo mayor estos días va a cumplir 45 años estamos jubilando pero ustedes que están comenzando comiencen una carrera buena no hagan quizá algunas cosas uno de los errores que nosotros los viejos cometimos Dios le dé fuerza Dios le dé gracia recuerde la Biblia dice conoceréis la verdad y la verdad os libertará la Biblia dice id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura entonces tú joven señorita que vas a formar un matrimonio nunca tengas un matrimonio al lote aquí vives tú y aquí tengo mi hijo mi hija en el mismo dormitorio hazle un dormitorio separado a cada uno tus problemas tus batallas no se las cuente a tus hijos porque le va a causar trauma tus problemas que tú tengas como persona no se las cuente a tu esposa porque a veces hay hombres que son verdaderos cobardes que por compadecerse a sí mismo cada problema se lo cuentan a su esposa y no saben el daño que le puede estar causando la esposa porque no tiene la capacidad para soportar ese problema cuando la biblia dice que Dios el hombre fue creado a imagen y semejanza de él el hombre tiene la capacidad para soportar el hombre tiene la capacidad para llevar los problemas pero a veces me encuentro con hermanos o personas que son verdaderos cobardes son débiles de mente no conocen su posición y a veces los hogares viven muy mal por la formación que tienen recuerda tú que hay un evangelio hay un evangelio que nos pondrá en la posición verdadera ir por todo el mundo y pedicad el evangelio a toda criatura yo te quiero decir esta hora Dios es real Dios es verdadero Dios nunca podemos decir tú y yo ha fallado somos nosotros los que fallamos así que esta lección de este día mi hermano no sé cómo llamarla mi hermano pero que ojalá nos ayude si alguno aquí esta mañana o alguno a través del internet no estuvo muy bien formado o no muy bien adoctrinado que Dios le dé gracia mi hermano y que pueda salvar su matrimonio que pueda salvar sus hijos que Dios pueda obrar algo en ellos porque Dios es un Dios grande Dios es un Dios verdadero si hay un un matrimonio que está en el aire y que ya están a punto de separarse por problemas que se metió una moabita o se metió un moabito mi hermano que ojalá estos matrimonios modernos mi hermano que a veces llegan llegan a dar pena dos meses tres meses casados o cuatro meses juntos y luego se deparan llega a dar pena y nos da pena ver mi hermano hoy día este país y el mundo entero como está lleno de adulterio lleno de fornicación está lleno de engaño pero tendrán que haber algunos tendremos que haber algunos que saquemos la cara y poder pararnos al frente como decía ayer mi hermano quejada que él haya cumplido 48 años de casado y que haya una moral en usted o en mí haya una moral en la esposa que pueda pararse y con sinceridad decir yo he sido fiel a mi esposo y aquí le remato y la única manera de que un esposo y una esposa sean fiel ambos es que ellos amen a Dios en el mundo este hermano tiene que amar a Dios y porque él ama a Dios él no quiere deshonrar a Dios cuando es un creyente sea pastor sea católico sea lo que sea lo que esté representando y si él ama a Dios como dice amar a Dios él nunca va a querer deshonrar a su Dios como él no quiere deshonrar a su Dios ama a Dios y amando a Dios puede amar a su esposa alguien que ame a su esposa y no ame a Dios en cualquier momento va a fallar porque el único que nos puede dar fuerza es Dios por eso que vemos tantos sacerdotes tantos bispos católicos evangélicos cayendo es porque ellos no aman a Dios por eso que vemos tantos homosexuales dentro de la línea católica evangélica llámese como se llame estamos hablando de la línea creyente y sabe por qué es porque no ama a Dios y usted dice me alegro no usted no se va a alegrar eso nos da vergüenza lo que está sucediendo nos da vergüenza que este país haya probado que hombres hombres con hombres mujeres con mujeres se puedan casar reconocer sus derechos cuando eso es Sodoma es reconocer una posición incorrecta entonces vea usted dice el profeta ¿a dónde va este mundo cayendo? porque Dios tiene que limpiarnos ¿lo cree? Dios tiene que limpiarnos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas criaturas es una desgracia hoy día ver estos grandes movimientos como han avanzado es porque tienen que desarrollarse y yo quiero decirle a usted esta tarde en este momento aquí hay creyentes que tienen que creer lo que falta Dios lo va a agregar pero aquí estamos estamos en un día difícil pero para el creyente un día glorioso amén 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 entonces que ojalá el Dios de la gloria nos sea guiando nos sea guardando nos sea ayudando ¿Cuánto arreglará sus vidas? Podríamos decir, ¿cuántos aquí que no han arreglado todavía sus vidas Desean arreglarlas? ¿Cuántos aquí que todavía sus vidas vienten Desean que Dios saque la mentira? ¡Amén! Dios nos ayude, vamos a ponernos de pie No voy a entrar al mensaje esta mañana Ya que Dios nos llevó por esta parte Padre, te damos las gracias Te amamos, te bendecimos Te damos la gloria, te damos la onda Somos un pueblo muy agradecido Somos un pueblo muy bendecido De saber que tú nos amas, Señor Y el que me ama, mi palabra guardará Y dice tu palabra, si me amáis Guardad mis mandamientos Sé, Señor, que estamos en una etapa difícil de la vida Pero para los creyentes Todo es posible No hay nada que Que en esta mañana podamos decir Que un hijo de Dios va a ser vencido Porque tú dejaste revelación Revelación en tu palabra Para que ninguna puerta del infierno Prevalezca Contra nosotros Señor, te amamos Te bendecimos Cada creyente Cada creyente En el problema que le estuviera, Señor Eres un Dios real Eres un Dios verdadero Porque tu palabra dice ¿Está alguno enfermo? Amén ¿Está alguno alegre? Amén Aleluya Dios, el gran sanador Ha venido esta mañana, Padre Para sanarme Para sanarme de la mentira Para sanarme del engaño Para sanarme de las cosas de este mundo Y que pueda amar tu palabra Porque tu palabra es verdad, Señor Tu palabra nunca nos ha mentido, Señor Señor, te amamos Te bendecimos Lo único que te decimos esta mañana, Señor Saca todo engaño de mí, Padre Saca toda cosa humana de mí, Señor Saca todo lo que estorba, Padre Y que tu palabra se pueda manifestar En la plenitud de tu palabra Señor Yo quiero ser un hijo de Dios Quiero ser un verdadero creyente Te amamos Te bendecimos Te bendecimos Te damos la gracia Te damos la honra Te damos la gloria Oh, eres un Dios grande Eres un Dios rico Con la misericordia Oh, que más parte podemos hacer esta mañana Oh, danos tu espejo santo Oh, refleja nuestra alma Nuestra vida Para que nuestra conciencia se arregle, Padre Oh, aleluya Ore, 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 mi hermano Aleluya Si hubiera una mentira Si hubiera una mentira en usted Usted quizá le ha mentido algún hermano O una hermana Y está presente Vaya Ahora mismo y arregle eso No salga de aquí Diciendo mañana lo arreglaré Hágalo ahora mismo Dígale a su diácono Que tiene que conversar con el hermano O con la hermana Quiero irme de aquí restaurado, Padre Quiero irme de aquí bendecido Quiero irme de aquí Relleno con tu despedido santo Si hay un hermano O hermana Que ha fallado su matrimonio Que pueda acercarse a su esposa O su esposa acercarse a él Y confesarle a él Yo no quiero irme Más adulando este espíritu en mi vida Tú sácalo de mí, Señor Restáurame, Padre Porque tu palabra dice Conoceré la verdad Y la verdad os libertará Yo quiero ser libre Libre toda tu adora, Padre Porque este demonio Me tiene atado Este demonio Me tiene nervioso, Padre No hay nada Que pueda curarse Pero, Señor, tu palabra dice El que confiesa y se aparta Este prosperará Aleluya Yo quiero confesar, Padre Yo quiero reconocer Para que mi vida espiritual prospere Aleluya Aleluya Esta mañana Ahí están los diáconos No deje nada Para mañana Cuando usted dice Para mañana lo arreglo Oh Usted no está creyendo La Biblia dice La Biblia dice Si hoy Si hoy Oyeréis su voz No endurezcáis vuestros corazones Si hoy Dios te ha hablado Yo quiero corregirme Ahora mismo, Padre Quiero enderezarme Ahora mismo Si hoy Oyeres su voz Aleluya Quiero sentirme libre Esta mañana Hermano y hermana A través del internet No deje para mañana Arreglar su vida Arreglala ahora mismo La Biblia dice Arrepentíos Y convertíos Oh Porque yo Daré el refrigerio Yo daré descanso La Biblia dice Arrepentíos Y bautíces De cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Es promesa Aleluya Amén No deje nada Para mañana Hágalo ahora mismo Mi hermano Si hay jóvenes Aquí que no aman A su papá O no aman A su mamá Están con odio En su mente En su cuerpo Pídale perdón A su papá Pídale perdón A su mamá Que no haya nada Que le estorbe Oh Yo quiero ser libre Todo está dura Amén Suéltela Mi hermano Aleluya 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 Joven Señorita No dejen nada Para mañana Arreglalo ahora mismo Dios está aquí Esta mañana Y quiere que seas libre Si hoy Oyeres su voz Aleluya 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 Gracias Padre Tu evangelio Tu palabra Siendo predicada Toda criatura Sin acepción De personas Porque tu eres un Dios Rico y grande Mi hijo Aleluya Aleluya Amén 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 Gloria Aleluya 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 Amén. Meno Vicente. Aleluya. Amén. Gracias Padre, que Dios nos bendiga en esta mañana, que estamos agradecidos del Señor. Vamos a estar orando, luego estaremos cantando ese colito, parece hermano, como decía algo de, quita lo que impida en mí que tu palabra sea revelada. ¿Lo picamos? Bien, vamos a estar orando, creyendo que Dios nos habló en esta mañana. Nuestro Padre, te damos gracias. A veces la palabra gracias, Señor, queda muy corta todavía. Pero de verdad te agradecemos, porque podemos conocer lo que es el Evangelio. Y podemos hacer una diferenciación, quizás, entre lo que es ser un religioso y un cristiano. Y nosotros deseamos, a pesar que en nuestra vida pueden haber taras todavía, yo quiero ser un creyente, que en medio de esta oscuridad podamos iluminar como estrellas de luz. Pero ese creyente, Señor, no será su esfuerzo, no será su propio fruto, será tu Espíritu Santo, el que ha obrado en él. Señor, cuántas gracias te damos por esta mañana, sabiendo que tú haces obras perfectas, tú no haces creyentes a medias. Oh Dios, no nos dejes a medias, a nos verdaderos, para que tengamos y cuidemos un buen testimonio, para que de verdad seamos creíbles, Señor. Hay tantas palabras en este mundo, llenas de odio, de engaño y de mentira, pero permite que haya palabra verdadera en tus hijos, lleno de amor y también lleno de misericordia. Señor, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias de verdad, por habernos hablado, por tocar cosas que a veces ni siquiera imaginamos y valorar las que tenemos. Aquellos que en alguna manera somos casados y hemos pasado tiempo, que podamos valorar que no somos nosotros. Señor, ha sido tu gracia y a pesar de nuestros problemas, a pesar quizás de luchas con nuestro cuerpo que se envejece y se cansa, podamos decir algo cierto. Hasta aquí nos ayudó Jehová y queremos que siempre nos vas a ayudar, porque un día, Señor, cuando no te buscábamos, tú nos encontraste. Tú nos trajiste, Señor, tú nos miraste con ojos de misericordia, no porque mereciéramos algo ni porque fuéramos mejores que ellos, solo tu gracia bajó. Y a medida que lo comprendemos, permite que eso de entenderlo nos lleve de verdad a amarte más, para que se produzca aquello que no es una obligación, sino que es algo, el que me ama, mi palabra guardará. Lo haremos por amor, no porque te amamos nosotros primero, porque tú nos amaste primero. Dios mío, gracias por cada hermano que ha estado aquí, cada hermana. Señor, bendice nuestros corazones y quisiéramos que estas palabras, Señor, que nos hablaste, quedaran atesoradas dentro de cada uno de nosotros. Señor, gracias, porque en este atardecer enviaste un profeta para que nos hablase conforme tu palabra. Y a pesar que quizás suene duro, pero Dios, la verdad, como decía nuestro ministro, nos libertará. Cada uno estamos aquí en esta mañana, estamos de pie en tu presencia y cada uno estamos examinándonos. Yo no quiero examinar a mi hermano, quiero examinarme yo en esta mañana. Como dice tu palabra, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en fe. Danos fe, Señor. Quizás todavía pudiéramos tener una fe humana, pero queremos esa fe que es revelada. Tu fe en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que gracias por esta mañana, Señor. Señor, y ahora cuando hemos de retirarnos, de volver a nuestros lugares de origen, te ruego que nos cuides, que nos guardes en el camino. Señor, líbranos de todo accidente y que tu mano de misericordia vaya con nosotros. Señor, gracias de verdad. Lo pedimos, lo rogamos, que tú nos despidas en compañerismo, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y usted qué dice a eso? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Te amamos. Te amamos. Cantamos entonces que Dios le bendiga. Ese es, quita lo que impida a ti. Quita lo que impida en ti. Quita lo que impida en ti. Que tu palabra me sea revelada. Que mi oración me sea contestada. Quita lo que impida en ti. Dígalo. Dígalo que impida en ti. Dígalo que impida en ti. Que tu palabra me sea revelada. Que mi oración me sea contestada. Dígalo que impida en ti. A ver las hermanas. Dígalo que impida en ti. Dígalo que impida en ti. Dígalo que impida en ti. Que tu palabra me sea revelada. Dígalo que impida en ti. Dígalo que impida en ti. Que tu palabra me sea revelada, que mi oración me sea contestada, quita lo que impida en mí. Que Dios le bendiga, mi hermano. Quita lo que impida en mí. Esa es la idea. Bien, me acaban de comunicar, hermano, que el viernes, feriado, hay reunión a las 5 de la tarde y hay cena. Amén. Así que Dios nos ayude a pasar a su mesa, a chequearnos y precisamente, quita lo que impida en mí. Para que nuestra oración sea contestada, ¿verdad? Así que Dios le bendiga, el coro seguirá tocando, mi hermano. Seamos bendecidos como lo firmó en esta mañana. Así que Dios le bendiga. Gracias. Digámoslo. Gracias por el amor que tú me das. Aleluya. Gracias por el amor que tú me das. Gracias Jesús por el gran amor que tú me das. Gracias. No podría pagar. Más desde el fondo de mi ser. Quier. Gracias. 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 Jesús. Llora. Por el gran amor que tú me das. Por el gran amor que tú me das. No podría parar. Más desde el fondo de mi ser diré gracias a Dios Yo le alabaré, yo le alabaré No importa lo que es Mariana, venga para mí, sé que yo le alabaré Yo le alabaré, yo le alabaré No importa lo que es Mariana, venga para mí, sé que yo le alabaré Yo le alabaré, yo le alabaré No importa lo que es Mariana, venga para mí, sé que yo le alabaré Gracias, gracias Jesús Por el gran amor que tú me das No podría pagar Más desde el fondo de mi ser diré gracias Gracias, gracias Jesús Gracias Jesús Yo le alabaré, yo le alabaré Yo le alabaré, yo le alabaré Yo le alabaré, yo le alabaré. No importa lo que mañana recabara a mí, sé que yo te alabaré. Yo le alabaré. Yo le alabaré. No importa lo que mañana recabara a mí, sé que yo le alabaré. Aplausos. 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 Gracias por ver el video